Damas y caballeros, que duelo, Kyle y Martin, en su carrera número 1000, en NASCAR para Mark Martin. Bueno, ojo con Ambrose, el hombre ahí hambriento, tomándole el reinicio desde el carril externo, que ha funcionado muy bien como lo confirmaba Frank Kerr, su jefe de equipo. Pero bueno, sabemos de lo bueno que es Rowdy con llantas frías, y ya lo ha mostrado antes en los otros reinicios. Y le ha funcionado la línea externa, y va a reiniciar una vez más por el carril de afuera. Abandono al pescar, dijemos a un lado la especulación. Últimas cuatro en Bristol, con Kyle y Martin, luchando por la primera posición. Chevy y Toyota, el líder es Kyle Busch, últimas cuatro. Segundo lugar para Martin, Marcos Ambrose viene tercero, cuarto Biff. Me parece que se quedó Junior, me parece que ha pasado Hamlin. Kyle está tres del final, ese líder presiona, de aquí es Mark Martin. Se mete a la succión, viene el Chevy, viene el Chevy, falta el tres, viene Martin. Por la punta, por el primer lugar a la recta principal. Chica gana uno, viene Martin, por el liderato. No suelta Kyle, saliendo de la dos, recta posterior. Faltan solamente dos vueltas, faltan solamente dos giros. Viene encantado Martin, va a salir la blanca. Sale la blanca, entramos a la última vuelta en Bristol. Será Rowdy, será Martin, el 18 mantiene la punta. Ya se encuentra en la tres, le espera la cuatro y la bandera cuadra sondea en Bristol. Kyle Busch es el ganador. Martin hizo el esfuerzo, cruza la meta, segundo el canguro. Marcos Ambrose finaliza tercero. Rowdy es el ganador. Cuarta victoria del año para Rowdy Busch. La segunda de la temporada para él en Bristol. Logra el doblete en Thunder Valley. Lindo cierre, lástima. Solamente cuatro vueltas, por lo menos hubieran sido unas diez. Pero lindo cierre. Kyle Busch gana. Martin, gran esfuerzo. Y la corto. Segundo lugar, Marcos Ambrose. Tercero, Biff cuarto. Quinto, Hamlin. Newman sexto, se desplomó en las posiciones el de Carápolis. Tate, novena posición. Décimo, Matt Kingston. Steve Addington. Steve Addington. ¿Qué tan importante es esto para Kyle y para el equipo? Ciertamente es grandioso. Hemos tenido un buen auto. Hicimos un ajuste de barra que nos funcionó muy bien en la última práctica. El tipo que está ahí detrás del timón es el mejor. Pondremos este auto dentro del chase de una forma u otra, dice Steve Addington. Victoria número 16 para Kyle Busch en su carrera como piloto de la Copa Spring. Lleva 13 este año. Tres palabras que son sumamente importantes en el vocabulario de Martin. Clase, dignidad y respeto. Hoy le ha corrido sumamente limpio.